También hemos sido testigos de tu desarrollo, de esta gran inspiración que te ha convertido para muchas de nosotras las mujeres ahí en casita. ¿Cuál fue tu mayor, o sea, cómo tú venciste tus mayores miedos? ¿Cómo te convertiste en esta mujer que eres hoy día? Bueno, todos los días trabajo un poquito para convertirme en mi mejor versión. Yo creo que la clave para mí ha sido caminar a pesar del miedo. Las cosas, mientras más miedo me dan, con más determinación camino hacia ellas. Y si ustedes se preguntan, bueno, de hábitos y algún consejito que les puedas dar, pues sí, agregué ciertas cositas a mi vida, como levantarme temprano. Antes de América también me levantaba temprano, comer saludable, trato de leer. Conozco mis ventajas y mis desventajas. ¿Por qué? Porque conociendo mis ventajas les puedo sacar más provecho y mis desventajas las puedo trabajar.